Bueno, pues muchas gracias Miguel por la introducción tan generosa. Entonces, pues yo estoy aquí muy contento porque ya vino otra vez. ¿Se oye? Ah, vale. Viendo gente que ya conocía de antes y participando en este tipo de debate tan interesante, con gente tan cultivada, tan interesante. Pero estoy un poco intimidado. En primer lugar, por la calidad de la gente que está, que es evidente. Por otro lado, aquí hay un par, unos cuantos biólogos como Carlos Martínez, que es un científico... Es que no estoy acostumbrado a esto. Ahora sí. Es uno de sus fiscales. Vale, vale. Mi amigo Carlos Martínez, que es un mismo biólogo de fama internacional. Rosa Rodríguez, que ha sido encargada de la evaluación de los proyectos de investigación en biología durante muchos años. Ernesto Sánchez Herrero, que está por ahí, que es seguramente el sabio científico más grande que yo he conocido. Y espero, como son buena gente, que si me equivoco, pues me corrijan de forma amable. Ernesto. Ah, Ernesto está ahí. Si ese señor... Descansado, algo así descargado de cabeza que hay ahí. Bueno, entonces, yo voy a hablar... Un poco intentaré tocar dos temas, si el tiempo lo permite. Uno de ellos es una presentación de lo que es la biología actual. Qué es lo que ocurre actualmente y qué puede ocurrir en el futuro. Y cuál es el origen de la situación en que estamos. Por otro lado, quizás, me gustaría comentarles algo de lo que hacemos en el laboratorio. No para mayor propaganda en nuestro laboratorio, sino para que tengan una idea del tipo de cosas que se hacen en un laboratorio moderno de investigación. Qué tipo de problemas nos planteamos y cómo abordamos esos problemas. Bueno, ya he intentado decir que seguramente... Seguramente... Deja, acércate más a mí. Bueno, es horrible esto. Cómetelo. Qué broma. Es horrible. Si fuera cantante, seguramente no sabría hacerlo. Como no estoy acostumbrado, esto es horrible. Si fuera aquí, tú y Manuel... Ahí va a estar más que parado, Miguel. Es que lo ponen... A revés. A revés. Girad esto, girad esto. Eso es. Vamos a ver. Ya me diréis si se oye ahora. Sí. Bueno. Sí. Bueno, yo creo que el desarrollo de la ciencia y el conocimiento es seguramente la aventura colectiva más hermosa de la humanidad. El que los hombres, a base de su ingenio, hayan podido descifrar o sacar fotos del universo hace 10.000 millones de años. El poder descifrar el código genético, el desarrollo de la mecánica cuántica, el desarrollo de la matemática, etc. Son las cumbres del ingenio humano y lo que los hace muy diferentes de las demás especies. Habrán podido conseguir este tipo de descubrimientos. En el caso de la biología, evidentemente ha habido enormes descubrimientos en ello, pero la biología es una ciencia un poco especial. La biología es un tema, es un fenómeno del planeta Tierra. Y seguramente si hay seres vivos en otros planetas, que no sabemos, seguramente al menos ni los hay, seguramente no van a ser parecidos, seguramente ni podremos reconocerlos como seres vivos. Eso es muy diferente de la física, la química tratan con cuestiones de la estructura del átomo, la estructura de la materia, que es común a todo el universo. Pero no la biología. La biología es una especialidad de nuestro planeta. Y entonces los fenómenos biológicos que se han creado aquí son únicos. Y están basados en unas pocas moléculas y una serie de propiedades bien determinadas ya. Con lo cual, sí que yo creo que en un plazo relativamente corto, no lo viviremos nosotros, pero seguramente en algún plazo de cientos o a lo mejor mil años, que desde el punto de vista evolutivo es nada, seguramente la especie humana será capaz de conocer toda la biología. Sin embargo, no me imagino que dentro de mil años seamos capaces de entender el origen del universo y que hay uno o varios. Es un problema mucho más inaccesible a la mente humana que no a la biología, porque es una cosa local y además es fácilmente visualizable. Y además es que sabemos que está basado en pocas moléculas y en pocos procesos. Por lo tanto, nuestra capacidad de mejorar y progresar en eso es extraordinaria. Entonces, la vida en este planeta apareció hace, no se sabe muy bien, entre 2.000 y 4.000 millones de años, vamos a poner 3.000 millones, por decir algo. Y empezaron unas moléculas autorreplicantes que después se desarrollaron en organismos monocelulares, como pueden ser las bacterias o los virus, que después se desarrollaron en organismos multicelulares, como pueden ser nosotros, los animales, las plantas. Y por último apareció la especie humana, con la inteligencia. Cada nuestro suceso, la aparición de la vida, la aparición de los organismos monocelulares, la aparición de los pluricelulares, la aparición de la vida.